¡Ey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Pasión y en el video de hoy vamos a hablar Bueno, no vamos a hablar, les voy a dar un poco mi opinión Sobre las elecciones, el contexto político aquí en Perú Hice una encuesta que la van a estar viendo en pantalla ahorita Sobre el próximo video Tal vez puede ser que haga video de la previa de Perú-Ecuador Si me da el tiempo, ¿no? hoy día Pero bueno, antes de comenzar con el video Decirte que te suscribas al canal Para que te avise, ¿no? de los próximos videos Ya tampoco voy a hablar mucho de esto De frente vamos a... con los hechos No vamos a hablar ahorita de frente Con lo que está pasando, ¿no? el contexto político en Perú Bueno, ¿qué está pasando, no? Venimos de un periodo Bastante duro, bastante trágico Hemos tenido en estos últimos 5 años, ¿no? Que ha sido el gobierno donde ganó en 2016 Pedro Pablo Kuczynski y PPK Le ganó a Keiko Fujimori Pues, primeros años Bastante Accidentados, ¿no? Por la oposición Y luego, pues, viene la vacancia Entra Vizcarra Otra vacancia Entra Merino Otra vacancia Bueno, la renuncia de Merino Y entra Zagasti Que es nuestro otro presidente Es decir, hemos tenido en un periodo presidencial Cuatro presidentes PPK Vizcarra, Merino y Zagasti Cuatro presidentes En un periodo Y ni siquiera puedo decir cuatro presidentes en cinco años Tengo que decir tres presidentes En una semana La Padula, hermano La Padula vino y tuvo tres presidentes Ahora viene de nuevo Y otro cambio de presidente Por favor, es que es un chiste De verdad esto Bueno, ya pasando un poco Lo que es esto Lo que ha sido Este contexto político Que tenemos Que es bastante accidentado No quiero Meterme mucho en eso Porque vamos a hablar ahora De lo que es la actualidad Tenemos que Están las elecciones presidenciales Ya se dieron las elecciones presidenciales Ya están los votos emitidos Ya se cerraron las actas Se están contando Están al 96% de conteo Entonces Venimos a hablar de eso De mi opinión Voy a decirles por quién voté Voy a decirles Quién Espero que gane Pero más que esperar que gane alguien Yo quiero que alguien pierda Y vamos a empezar Diciendo que El Perú está ahorita Como vi en un video Ante dos malas opciones Yo para empezar No voté Ni por Castillo Ni por Keiko En la primera vuelta Yo Creo que no hice tampoco Campaña en mis redes sociales Para la primera vuelta Avisé en mi Twitter Más o menos Por quien simpatizaba O sea más o menos Con lo que decía yo En mi opinión No dije creo que nunca El candidato Pero bueno En la primera vuelta Yo no voté Ni por Castillo Ni Keiko Y voté por una opción Que me parecía buena Para el desarrollo económico Del país Eso es Me parecía buena Para el desarrollo económico Del país Y en mi cabeza En lo que yo considero Si el país Mejora económicamente Mejora la salud Mejora la educación Y mejora todo Mejora la economía Y con eso Arrastra a la calidad de vida Y mejora todo Para mí eso Fue lo que me Decidió a votar Por un candidato En la primera vuelta Ahora ¿Qué es lo que pasa? Que el país Está muy dividido Está muy golpeado Está muy maltratado Por el coronavirus Se ha visto La gran cantidad De corrupción Los casos Del vacuna Gate Los fraudes Ah bueno Fraudes no Con varias cosas No quiero decir Fraude electoral Porque no No se ha demostrado Ni se ha dicho nada Así que a eso No me refiero Me refiero A todos los malos tratos Y malos negocios Que se han hecho En el país Las tablets Compradas por terceros Y con intermediarios Que le daban dinero A Vizcarra Vizcarra con su vacuna Gate Vacunado Que sigue dando Mandó un tweet Ayer Vizcarra diciendo Que hay que votar En contra de la corrupción Hermano Cállate Que tú eres la corrupción Hecha persona Por Dios Vacuna Gate Intermediarios Robos Bonos Una desgracia total O sea Ese presidente Pero bueno El país está golpeado Por las muertes Coronavirus La economía está en el suelo Todo está mal Se ha demostrado O bueno Ha quedado más A relucir Lo que es El distanciamiento Y la brecha Entre clase social Bueno La clase socioeconómica A, B, C, D Ponte O sea Vámonos por ahí Y lo que es La clase pobre La E, F Lo que es Los pobres Como tal Los pobres O sea En sí La materia pobre Del Perú Las personas que son pobres Que tienen Que están por debajo De la línea de ingresos Que están considerados En pobreza Han quedado Bueno Se ha demostrado Cuáles son Todas las carencias Más que nunca Se ha demostrado Se ha notado Por lo que es El coronavirus Y se ha visto También que la clase Voy a incluir a la clase media Aunque también la ha sufrido Pero la clase media Pues ha tenido Que endeudarse Como tal Pero puede endeudarse O sea Tiene esa capacidad De al menos endeudamiento Y la clase alta Pues que sí Puede decir que se ha sufrido Pero bueno No tanto Entonces ha quedado Muy a la evidencia Esa brecha entre pobreza Y clase media Y clase media alta Entonces a partir de eso Se inicia Una lucha Una guerra Puede decirse Una guerra civil Así como Civil War De Marvel Capitán América Contra Iron Man Al menos en ese caso A la gente Les agradaba Pero aquí tenemos Después de una primera vuelta Bastante Bueno Que demuestra Que nadie simpatiza Con nadie Porque Ningún candidato Llegó al 20% De aprobación Por así decirlo De votos Cuando en el 2016 Vimos que Keiko Fujimori Tuvo 40% Cuando vimos que Oyendo Mare También tuvo 30% O sea Siempre han sido Las primeras vueltas Con algún candidato Tienen un porcentaje fuerte 30-40% En estas Nada En estas Pedro Castillo Que fue el ganador De la primera vuelta 18% Keiko Fujimori 11-12% Rafael López Eliaga 11-10% Y Hernando de Soto También por ahí 10-11% La diferencia era De miles de votos Nada más O sea Ni siquiera cientos de miles Miles de votos Así que Pues eso demuestra Un poco Lo que viene siendo El país Un país muy dividido Había gente que Vota por Castillo Y yo voy a decirlo así La gente que vota por Castillo Es porque está en contra De lo que viene siendo El gobierno actual Y el estado actual Para mí las personas Que no han sido apoyadas Por el estado Que han sido olvidadas Tienen su derecho A votar por Castillo Porque ellos Nunca han sido apoyados Por el estado Y ellos están en su derecho De votar por Castillo Está bien No los juzgo No les digo que está mal Ellos tienen todo su derecho De votar por Castillo Los que votan por Fujimori Ya son fanáticos de Fujimori O sea Los que votan por Keiko Son fanáticos de Keiko De su padre Y ese es el voto duro Que le ha mandado A la segunda vuelta Los que votan por López Aliaga Son los que apoyan El modelo económico El capitalismo La inversión Y todo eso El desarrollo como tal En infraestructura Lo que decía López Aliaga No nos hacemos Potencia mundial O nos volvemos Venezuela Y los que apoyan Hernando de Soto Yo creo que es también Un poco voto Por TikTok Que se veía tierno Y por todo su currículo No sé qué La verdad De Soto Les voy a decir Tampoco me gustaba mucho Ya pueden dar cuenta Por quién yo me inclinaba En primera vuelta No lo voy a decir Pero como que Para que se note un poco Entonces Bueno al final Que tenemos Un partido de izquierda Extremista Leninista Chavista Como está en su mismo Si entras a Perú libre Te va a parecer eso O sea Así se dicen ellos Está primero con 18% Segundo lugar Estuvo Hernando de Soto Luego estuvo Keiko Luego Hernando Tercero Luego López Aliaga Segundo Entonces qué pasa Para mí Qué es lo que sucede Que la derecha Porque se puede decir derecha López Aliaga Hernando de Soto Y Keiko Se pueden decir de derecha Estuvo muy dispersa Había muchos candidatos de derecha Que se robaron votos Estaba el partido morado Que también podemos decir Que incluye votos de derecha Vengo y Lea Estuvo Hernando de Soto Estuvo López Aliaga Keiko Ya van 5 Contra 1 o 2 Que son de izquierda Por ejemplo Estuvo Castillo Verónica Y uno más Que no recuerdo su nombre Que ya ni han aparecido Bueno también en la derecha Ahí por ejemplo Ahí son 3 Imagínate Ahí van 3 Y en la derecha Van 5 fuertes Y luego también tenemos A Forsyth Que se puede incluir ahí Y pues A los demás Los que tienen menos candidatos También se puede considerar Que son gente de derecha Entonces vemos la dispersión Que tiene el voto de la derecha Muchos candidatos Hubieron un montón de candidatos Entonces Qué es lo que pasa Para mí Si no se hubiese presentado Keiko Pasaba Aliaga Porque fue el tercero Si no se presentaba de Soto Pasaba Aliaga Por encima de Keiko Y si no se presentaba Pues ni Aliaga Ni de Soto Pasaba Keiko O sea Si no se presentaba de Soto Para mí pasaba Aliaga Si no se presentaba Aliaga Pasaba de Soto Entonces entre ellos Para mí se robaron votos Y al final terminamos Con dos candidatos Que creo yo A nadie le gustan Castillo Y Keiko Fujimori Hasta ahí quiero llegar con eso A nadie le gustan esos candidatos Castillo y Keiko Fujimori Yo creo que Hemos visto En todas las redes sociales Campaña Todo A nadie le gusta Bueno A partir de esto Vemos una campaña De populismo Vemos una campaña De miedo De terror Hacia Castillo Hacia Keiko Vemos A la oposición Como siempre Antifujimorista Corrupta Ladrona Todo Yo digo hermano Mira Aquí te voy a decir Yo por quién voté En esta segunda vuelta Yo voté por Keiko Fujimori Porque No quiero No es porque quiera Que Keiko vaya a ser presidente Es porque no quiero Que Castillo sea presidente Entonces Vamos ahora sí Con esto Decían Corrupta Ladrona Lavado de activos Todo lo que te puedes decir Pero hermano Dime En todos estos años De elecciones Cada vez que votas En contra De Keiko Fujimori Te ha salido bien Dime Te ha salido bien Hoy en Tomala Las agendas de Nadine La corrupción total Robo Luego tienes A PPK Que era a priori Un excelente candidato Fenomenal A mí me gustaba PPK Y eso que yo Tenía 16 años Y ya me ha sido una idea Me gustaba Como podía Lo que se podía ver Terminó siendo tremendo Corrupto también Entonces dime Ese discurso Anticorrupción Y todo Te funciona Te ha funcionado Ya en 10 años No te funciona Entonces ¿Por qué lo Aplicas aquí? O sea hermano Vamos Yo tengo En mi mente Positiva En mi positivismo En la idea Que yo tengo De De que algo Tiene que salir bien Yo me imaginaba Un Alan García Yo para esto Yo para esto Yo no soy Aprista No simpatizo Con Alan García Es más Nada O sea Se murió Alan García Y a mí Me dio Más o menos Igual Porque no me importa Alan García Entonces Para que quede claro Yo pensaba Que Yo pienso Porque aún no está Nada definido Está muy cerca Si entra Keiko Fujimori Puede ser un segundo gobierno De Alan Alan en su primer gobierno Fue un desastre Un desastre total Su hiperinflación La moneda se devaluó Hubo escasez Todo Una Venezuela con Argentina Ponte Así fue el Perú Junto con el terrorismo Lo que vino luego Ahora Yo creo que el segundo gobierno De Alan Entró Y al menos Limpió su nombre ¿No? O sea No es que sea el mejor presidente Del mundo Pero oye No nos mandó a la Venezuela Ni a lo que fue Perú En los 80 Entonces Para mí si entra Keiko Fujimori Puede ser eso Puede ser que entre Para limpiar su nombre Puede que entre Para hacer bien las cosas Me puede decir No Que tuvo su bancada Con 71 congresistas No sé qué Ya hermano Si Se equivocó Está bien Pero Nos quedan Solo dos opciones Dos Tienes que elegir A uno de los dos Entonces En mi opinión Yo iría por Keiko Pensando que puede Que quiere limpiar su nombre Que puede ser un buen gobierno Porque quiere limpiar su nombre Ahora Vamos con la parte de Ah bueno Antes de lo que es la campaña ¿No? Y todo esto Vamos con lo que es Castillo Porque hablamos de Keiko ¿No? Vamos a hablar de Castillo Para mí Castillo Representa Representa el atraso Como se dice también En la campaña Y todo Castillo es machista Castillo dice Voy a decir Lo que él mismo Ha dicho En sus debates Él va a cerrar importaciones Él mismo lo dijo Él dijo Que el Estado Que el Estado debe controlar El mercado Y a los ciudadanos Él dijo Que los feminicidios Se dan por la ociosidad Él dijo eso O sea Ahí van tres cosas Con lo que ya se puede caer Cualquier candidato López Aliaga decía eso Y se lo tumbaban Hernando Soto decía eso Y se lo tumbaban Keiko Fujimori dice eso Y la sepultan Pero claro Como él es de izquierda Y son todos los extremistas Activistas Está bien ¿No? Tienen que traducirla Sigrid Ibasana y sale ¿No? No es que él no quiso decir eso Y ahora hablando de Sigrid Por favor Sigrid A mí me da vergüenza ajena Por Dios que se cree O sea Terrible Eso lo ha ganado Por un voto simp Esa es la verdad Un voto simp Como tiene 400 mil seguidores En Instagram Puro simp la sigue Bueno yo la sigo también Pero la sigo ya también Porque es congresista Y porque tengo que enterarme Un poco de las barrabasadas Que habla Entonces Es eso Ayer que traducía Lo que decía Castillo Por favor Hablamos de su De su equipo técnico Otra tontería Que hablaban Lo destruyeron Del equipo técnico de Castillo En el debate Y así Como te digo ¿No? Castillo hablando Cualquier tontería Te digo esas tres cosas ¿No? Esos tres puntos Con eso es suficiente Creo que para que te des cuenta De lo malo que es Además Ya si vemos un poco Lo que es su partido Como tal Su jefe Su líder Aunque se ha deslindado Que nunca logró deslindarse Es más Serrón Que es el líder ¿No? Serrón fue el que Convocó Al cierre de campaña No Castillo Serrón fue el que lo hizo Serrón está condenado Por corrupción Tú votas en contra De la corrupción Por Fujimori Por Keiko Fujimori Entonces ¿Qué vas a hacer con Serrón? Que es el líder del partido Que está literalmente Liderando toda la campaña O sea Eso es la cosa Entonces ya Serrón Está condenado Por corrupción Serrón dice Que va a cerrar Mismo discurso Que dijo Hugo Chávez Ves Las convicciones Del partido de Perú Libre Chavismo Leninismo Marxismo Autoritarismo Fatal Fatal Para mí es fatal Y bueno Yo hago este video ¿Por qué? Porque como les digo Hice una encuesta Quería hablar un poco de esto Yo la verdad Les soy sincero Quiero que pierda Castillo Y así lo digo Porque yo no quiero que gane Keiko Fujimori Yo quiero que pierda Castillo Porque para mí significa El atraso ¿Qué es lo que ha pasado? Les voy a dejar una foto aquí Del banco BBVA El que quiera cambiar dólares A través del banco Está 4.18 solares el dólar La bolsa de Lima También ha caído Las inversiones van a caer Nos vamos a Se está cayendo Toda la economía Se está cayendo Ahora ¿Qué es lo que pasa? Tenemos El ejemplo de las visas Para sacar una visa Tiene cita hasta el 2022 Hasta noviembre del 2022 Y quién sabe Si después de esto No se va a ir hasta el 2024 Hay mucho riesgo Para mí Yo lo digo O sea Esta es mi opinión Ya te dije Lo que pienso De cada candidato Por quien voté yo En esta segunda vuelta Que es Keiko Fujimori Y Y ya no sé Qué más decirte hermanos Que de verdad A mí me preocupa No sé O sea De verdad no sé Este Qué hacer Literalmente Yo ahorita estoy Con mis amigos Hablando Así hablamos De la política Y todo esto Y no sé Ya no sé La verdad Qué va a suceder Hay esperanza aún Porque yo lo sigo diciendo Para mí El mal menor En este caso Es Keiko Fujimori Yo le digo a la china China Si tienes tanto poder Por favor Úsalo al menos Alguna vez Para el bien Y salva el país Por favor Es que No sé De verdad gente Yo estoy preocupado No sé qué va a ser Del Perú No sé qué va a ser Del Perú Y recuerden esto El Perú va a estar bien En estos momentos Entonces se va a caer La bolsa Y todo El dólar va a subir Pero con los bonos Y todo el populismo Que se ha prometido La gente va a tener dinero La gente va a tener dinero Va a tener sus bonos Pero vamos a estar bien Dos años Tres años Imagínatelo mucho Y luego ¿Qué? Nos vamos a hundir Migraciones Pérdida de todo Extropiaciones Porque también Han dicho que pueden Extropiar Nacionalizar Quieren Y bueno Esa es mi opinión Ya ahorita No puedo cambiar La opinión De nadie Porque O bueno Si es que cambia Está normal ¿Sabes? Pero ya no va a importar Porque ya se hicieron Los votos Entonces solo queda Esperar Y rezar Y déjame en los comentarios También ¿Qué opinas tú? ¿Por quién votaste? Tal vez si no quieres Irme por quién votaste Dime No sé ¿Qué esperas Del gobierno? ¿No? Y esperemos Que el Perú se salve Y el Perú esté bien Porque estamos en un momento Muy Muy trágico Y que puedes marcar Un antes y un después Así que Espero que te haya gustado el video Si así Suscríbete Deja un like Compártelo Para que más gente lo vea Y que Dios nos ayude